Debemos informar sobre el fallecimiento de un gran compañero, una excelente persona y un excelente periodista también. Alguna vez técnico, el profe Héctor Eduardo Corte, que falleció luego de estar luchando con una enfermedad. Lamentablemente nos ha dejado el día de hoy. Muy difícil realmente para todos los compañeros por lo que él representa. Son muchos años en el país, muchos años en el canal, aquí en el grupo Aloe Aición, compartiendo con todos nosotros. Siempre vamos a recordarlo por esa energía que tenía, por la alegría con la que siempre trabajaba y el ímpetu que siempre le ponía a la labor periodística. Siempre te vamos a recordar al profe Héctor y acompañamos a la familia en este momento tan difícil. Como es la pérdida de un padre, de un abuelo, de un compañero y ni qué decir de un gran amigo. Por supuesto nos sumamos a ese sentimiento de hondo pesar, el fuerte abrazo en este difícil, doloroso momento para la familia del querido profe Héctor Eduardo Corte. Se trata especial a nuestro compañero que día a día también comparte con nosotros, al gran equipo del área de deportes también de SNT, S9N, que vio al profe Eduardo Corte como un verdadero padre. Totalmente. También como una persona en quien inspirarse, un profesional a carta cabal, una persona íntegra que supo ganarse siempre y que la amistad siempre transmitía esa energía positiva, esa alegría en cada rincón que le visitaba. Acá en todas las dependencias del canal, el maquillaje, en todas las dependencias, en fin. Así que para el querido Chiche también un fuerte abrazo. Es una situación muy, muy difícil, por supuesto, despedir en este caso a un papá. Y Héctor, que en estos días publicaba también, que recordabas a la hija que había perdido años atrás también. En estos días, creo que una de sus últimas publicaciones fue un agradecimiento especial a todo el personal del sanatorio privado donde él estuvo internado varios días. ¿Se mantuvo jovial? Sí, hasta el último minuto prácticamente. Hasta el último minuto, la jovialidad que lo caracterizaba, el humor, esos chistes muchas veces relacionados al éxito que lo ha caracterizado acá por los pasillos, realmente vamos a extrañar muchísimo. Deseamos y enviamos nuestras condolencias a la familia de Chiche, a la esposa de don Héctor Corte, a toda la familia. Al mundo del deporte que también está sentido y dolido, hace más de 52 años que decidió erradicarse en nuestro país. Amó los colores que también yo amo, los colores del Cerro Porteño, ícono del Cruz Sol de América. Su paso por ruqueño también es inolvidable, así que mucha fuerza a toda la familia. Amén. Amén. Amén.